Y quiero decirlo claro Eres mi círculo y me cruzas Eres para alguien me cruzas Eres todo para unir Tú quisieras decirlo Y quiero decirlo claro Eres su único que me cruzas Eres todo para unir Tú quisieras decirlo Tú quisieras decirlo claro Eres mi círculo y me cruzas Y quiero decirlo claro Eres todo para unir Tú quisieras decirlo claro Tú quisieras decirlo claro Y quiero decirlo claro Eres mi círculo y me cruzas Y quiero decirlo claro Eres todo para unir Tú quisieras decirlo claro Eres mi círculo y me cruzas Que yo quiero decirlo claro Eres mi círculo y me cruzas Y quiero decirlo claro Eres mi círculo y me cruzas Y eres tan bien que me cruzas Y no es todo para mí Yo quisiera ser mi propiedad Y quiero desearlo por mi Él es solo de tu voz Él es tan solo de tu voz Y no es todo para mí Él es tan solo de tu voz Él es tan solo de tu voz ¡Gracias!